A ver, para los que tienen la preocupación del motor de su camioneta, aplica para las camionetas gabachas. Si en algún momento revisas el monoblock del lado izquierdo, más o menos por detrás de donde está el compresor del aire acondicionado, vas a ver que tiene ahí grabado y dice hecho en México. Y en realidad no hay ningún problema, así vienen todos estos motores, tengan en cuenta que fueron hechos en México. Lo importante para estar seguros es que el motor está bien, no hay ningún problema, eso lo vas a ver en los documentos de la camioneta. Eso ya lo expliqué en otro video, que los motores de las camionetas gabachas, las americanas, traen el número de serie grabado en un espacio que está entre la bujía número 2 y 3. Y las camionetas nacionales, las mexicanas, traen el número de serie grabado por detrás de la bujía número 4. Hasta donde sé, esa es la única diferencia para identificar la procedencia del motor de las camionetas americanas y de las mexicanas. Mi camioneta es gabacha, es modelo 97 y como ven trae esa leyenda que dice hecho en México, pero es precisamente por eso, estos motores fueron fabricados en México. Ya sabemos que las que son americanas y las importan acá para México, en los documentos que ya quedan acá, pues nada más va a decir motor hecho en Yusa, igual así dice en la tarjeta de circulación, no viene el número de serie. Viene el BIN completo, pero no viene el número de motor. Y en el caso de las camionetas mexicanas, ahí sí viene el número de serie, el BIN y también el número de motor. Y en Estados Unidos no hay ningún problema con cambiar el motor, es como cualquier otro accesorio. Pero aquí en México, si cambias el motor, a fuerza tienes que tener la factura para comprobar la procedencia lícita de ese motor. Pero eso es más enfocado a los números de serie, en realidad nada tiene que ver con que tenga ese grabado hecho en México. Así que estén tranquilos por ese lado, no hay ningún problema con eso.